Un caso que también está revolucionando la ciudad termal y estamos hablando de una comerciante que denuncia al municipio por presuntos pedidos de coima. Es una denunciante que dice que el municipio viene, le pide plata en su comercio y según dice ella, que está todo legal. Claro, hay ciertas irregularidades, lo que señala la municipalidad, que por eso es que van contra su negocio, donde intentan clausurarle más de una vez seguramente, señalando que siempre le va a faltar un papel. Y esta es una realidad que según ella lo expresó a través de sus redes sociales, no sería el único caso el de ella, sino que hay otros comerciantes que habrían pasado por la misma situación. Estamos hablando de calle 51, entre 14 y 16 del barrio Puigbo, aquí de la localidad Termal. Y según declaró esta comerciante, dice que hice todos los trámites en la municipalidad de Sáenz Peña, logré tener la habilitación y en cada uno de los eventos tramité el permiso correspondiente y el pago del arancel correspondiente. Pero para más detalles la tenemos a ella, quien nos va a contar muchos más, muchos más datos al respecto. Les damos, le damos la bienvenida a Dana Barto. Ella es la comerciante quien está denunciando justamente esta situación que la verdad llama mucho la atención. Dana, buenas noches, David y Claudia, te saludamos. Hola, buenas noches, un gusto y un placer. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, primero que nada, comentanos qué tipo de negocio tenés y cuáles son esos papeles, entre comillas, o esas irregularidades que te señalan desde la municipalidad. Bien, tengo un salón de eventos en la calle 51 y 16 del barrio Pueblo. Tengo habilitado al salón. Incluso ellos pueden ir a controlar y me habilitaron. El tema es que cada evento siempre hay un perro para que me den permiso o, aunque me lo dan, siempre acuden a cada evento a que me están sin previo a las veces. A todo esto suelen decir que hay un, por un, el que denuncia últimamente, ella hace una cláusula, la cual el vecino tampoco es al lado del salón, al lado del salón no tiene una casa. Sí, nos estabas contando que hay vecinos, aunque no estén contiguos al salón, quienes son los que llamarían, los que denunciarían ciertas irregularidades cuando vos estás realizando eventos. ¿Es así? Así es, sí, sí, tal cual. Yo lo que hice fue llamar a un profesional, viste, para verificar. No tengo intenciones de molestar a los vecinos y esta es la idea. Pero vi a un profesional y él verificó el salón y dice que el salón no es molestoso. Yo tengo lo que, en una de las actas, lo que el mismo profesional redactoso fue a tratar de verificar los datos dentro del salón y afuera. También, claro, el escrito que él me hizo, por ejemplo, y no, no, el caso de molestia de los vecinos, de hecho, me tocaba hablar con todos los vecinos cercanos y ninguno tiene problema excepto todos los señores. Claro. De hecho, es lo único por lo que me clausuran, porque un montón de veces fueron a curarlo y aún yo tenía todo, igual por la falta de comunicación o por la falta de algún permiso, cuando yo siempre tuve todo. Entonces, concurriendo el tiempo de lo que vengo haciendo, estoy sacando las conclusiones que sí es algo personal, porque ellos no me dan una solución, no me dan una situación. Siempre tienen un pero para firmarme el permiso y aunque me lo firman, porque no hay nada que impida que me lo firmen, van y me lo clausuran. Cualquier tipo de evento, cualquier, incluso una peña que intenté hacer, me la fueron a clausurar a la mañana, cuando la peña era a la noche. Claro, ni siquiera se estaba por realizar todavía el evento y ya lo habrían clausurado, a pesar de que vos tenés todos los papeles en regla. Dana, señalanos, ¿qué tipo de eventos realizás en este salón? Sí, eventos infantiles, intenté hacer la peña, por ejemplo, dos veces que no pude, un par de quince que sí hicieron, porque tampoco un salón que estamos pasando. O sea, sinceramente no sé cuál es el inconveniente, si es conmigo, con el salón, cuál es el problema, porque tengo todo en regla. No lo alquilo todos los fines de semana, pero cada vez que hago un evento me lo clausuran. Ahora, Dana, vos denunciás persecución y pedidos de COIMA, ¿de qué se trata esto? Sí, los pedidos de COIMA sí lo he denunciado, lo he dicho en las redes sociales, porque sí, un par de veces, cuando me pidieron permiso y no me lo quisieron dar, yo le digo, ¿pero por qué? Y me dicen, vos sabés cómo, o sea, no, no sé cómo, ¿qué me estás queriendo con eso? O sea, lo tomé como prácticamente una COIMA. Claro. Creo que cualquiera haría así, perspectiva a lo que ellos me hicieron y no me terminaban dando los permisos. Y en otras ocasiones, sí, por ejemplo, dije que era una discusión, porque como verán, uno de los últimos videos que hubo, cortaron la calle, sí, sí, yo me siento perseguida por la municipalidad, me siento muy perseguida, era un evento infantil de un añito, no pudieron hacer tanto escándalo por una claustra, por ejemplo. Imposible. Claro. O sea, no lo que hicieron. Diana, ¿vos tenés realmente la habilitación firmada por el municipio? Sí, sí, tal cual. De hecho, está la habilitación bajada en las redes, porque la gente es como que por ahí también yo quería mostrar que tengo. Claro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque por más que haya un vecino, sí, que es uno entre tantos vecinos que hay ahí, que se queje por alguna situación, vos tenés la habilitación. Y cuando te habilitan un negocio, uno tiene que tener determinados requisitos, sí, tiene que seguir requisitos para que te habiliten el negocio, sí, y vos no tenés. Entonces, no entiendo por qué la municipalidad viene y te quiere clausurar si ellos mismos... Y le clausuran. Y le clausuran, sí, ellos mismos te habilitaron. Exactamente. De hecho, ellos mismos me dan sus propios permisos, los cuales hay que pagar cada vez que pedís un permiso para un evento. Y si yo no te hubiera habilitado, ellos no me lo harían. Ellos mismos me lo dan a los permisos municipales. Ahora, estamos viendo en imágenes, sí, un operativo muy, pero muy grande, sí, para una clausura de un negocio que tantas personas estén involucradas, tantos oficiales ahí están involucrados, me parece muy llamativo. ¿Y qué respuesta te dan, Dana, desde la municipalidad una vez que hiciste visibles estos videos? Y hasta ahora ninguna. Lo único que me supieron responder es que es por falta de insonorización. Por ejemplo, la cual... Yo llamé al ingeniero, la cual hicimos todo el registro adentro, y él dice que no es problema de insonorización. De hecho, tengo la prueba que si quieren les doy lo que me dijo. Y cuántos otros lugares hay, o cuántos otros salones hay, o cuántos lugares se hacen, cuántos eventos se hacen en lugares abiertos, y no están insonorizados. O sea, para mí más lejos hoy que hubo dos lados, la mayoría de todos los lugares fueron adentro de carpas, al aire libre, en bares, en bares. Esos lugares no están habilitados para hacer una peña, para hacer eventos así musicales. ¿Quiénes firma el permiso de las personas? O sea, no, y ellos no me responden. Hasta ahora no he recibido respuesta. Y primero fue falta de habilitación, como vieron, como ya están las redes, hasta en las redes publiqué, o sea, tengo todas las pruebas. Dame el ingeniero. O sea, ahora no sé qué será. Sinceramente, no me lo dicen y termino pensando que sí es algo personal, pero no sé qué. Dana, te hago dos preguntas. Cerca del negocio, ¿hay alguna clínica o algún nosocomio? Eso es una. Y la otra es, ¿algún problema que tengas con los vecinos? Por ahí puede ser de que alguno tenga media influencia y estén haciendo todo este show, como digo yo, que realmente vemos las imágenes y no se justifica. Claro. No, no. Cerca no. De hecho, la 51 es una calle donde casi todas las 51 tiene salones de eventos. Tengo uno a dos cuadras para la izquierda, tengo uno, hablando para la 12, a unas 3, 4 cuadras, a unas 5, 6 cuadras para mi derecha, otro salón. Todos vidriados. Lógico que no pueden tener insonorización si los locales son vidriados, ¿no? Claro. O sea, no hay ninguna clínica cerca, ni un hospital cerca. Y el único vecino que tengo este inconveniente es un médico, la cual yo ya recibí hasta amenazas de este médico. Es amigo de los funcionarios de ahí. Pero eso es todo. Claro. Es un buen asunto drama y no dar una respuesta, no tener algo que decir que sea lógico. Claro. Y señalaba justamente que en esa calle, en la calle 51, también hay otros locales que hacen el mismo tipo de comercio, ¿no? Que hacen eventos. ¿Ellos sufren esta persecución también? ¿O notaste que algún otro comerciante, sea del rubro que sea, sufre lo mismo que vos sufrís con respecto a la municipalidad? Sí, pero no todos. Ese es el inconveniente también. Los privilegiados, entre comillas, que hay muchos, no, no los sufren. De hecho, hay privilegiados que están en menos condiciones que en mis salones o lugares. Pero sí, por ejemplo, también sufren este tipo de casos comerciantes que no son rubro salón, pero sí kioscos, tiendas. Sí sé de muchos casos parecidos al mío, pero bueno, yo me animé a mostrarle que... Claro. Dana, ¿y has consultado con algún abogado sobre esta situación? Porque, a ver, si recapitulamos, la municipalidad te da la habilitación. Entonces, ellos están habilitando, están diciendo si este negocio está apto para una apertura, ¿sí? Y es contradictorio ir y clausurarte con todo lo que implica como pérdida, porque nos contaba, Dana, había organizado una peña y horas antes se lo clausuran. Claro. O sea, toda esa pérdida, la municipalidad, obviamente que no se está haciendo cargo. Pero y aparte también, cuando vos das la autorización, vos previamente, vos ya pedís todos los papeles. Entonces, estamos diciendo que si le dicen por insonorización, eso ya lo tendrían que haber hecho antes de otorgarle lo que es la autorización. Totalmente. Sí, 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 exacto. Y, de hecho, yo no estoy negando de que yo quiero hacer las cosas bien y lo hice desde un principio, porque cada cosita que me pedían que haga dentro del salón, yo lo hacía, porque no es lo primero que me dicen si te falta, si no. No, cada cosita yo iba haciendo, iba haciendo, iba haciendo, pero a ellos nunca le, o sea, nunca le alcanza nada. O sea, aún estando en perfectas condiciones, cada mejora que me dicen que las haga y yo las realizo, es como que nunca le alcanza, nunca le alcanza. Y como que te van pidiendo cada vez más cosas, más cosas, más cosas. Y voy a decir, pará, de hecho, encima me pedís más cosas y no me dejas trabajar. Y tengo pérdidas porque tengo que ir al juzgado siempre a contestar las actas, una pérdida de tiempo, una pérdida económica. Para mí fue inmoral, terrible. Dana, pero, a ver, la municipalidad realmente te dio esa habilitación porque también es ilógico de que te den una habilitación y después de darte la habilitación, te siga exigiendo cosas, ¿sí? Porque esas cosas pasan cuando no te dan la habilitación, cuando estás en el trámite. Sí, sí, no, sí, la tengo. De hecho, la tengo en mano y mira, te digo, dice que el rubro principal del salón es servicio de alquiler, explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos. O sea, las observaciones dice actividad regular por la ordenanza municipal número 8244 barra 16, o sea, es como que no... Del 2016 ya tiene. Entonces, estamos hablando ya que es una habilitación que tiene varios años. Bueno, sí. La invitación la hice el año pasado, ese es del número de ordenanza, pero igual, o sea, lógico que se están contradiciendo con sus propias ordenanzas o, como yo digo, esto todo lo maneja el intendente igual. Porque las personas que no me quieren pedir el permiso, las que me tienen que escuchar y por ahí me escuchan pero no me dan soluciones, incluso quise hablar con el intendente y no me quiso escuchar ni atender. Me supongo que todo termina en él, porque todas estas personas que a mí no me firman el permiso, que van a clausurarme, que son personas puestas en esas áreas por el mismo intendente. Claro, claro. No es solo la realidad, sí. No es que la gente de ese área que está haciendo las cosas injustamente es como demasiado inoperante, sino que, vamos, intendente, esta es tu gente, la que vos pones. O sea, quiero que lo den la cara. Totalmente. Seguramente el intendente Bruno Cipollini, que nos escucha y nos ve, va a tomar cartas en el asunto y se va a poder resolver favorablemente esta situación donde hay que dejar que trabaje la gente. Claro, más en esta época, ¿no? En esta temporada que estamos viviendo y justamente eventos que se sabe que únicamente se realizan durante el fin de semana. Entonces, estamos diciendo la necesidad que tiene un comerciante de poder llevar a cabo estas actividades. Claro, además, o sea, el mismo municipio suele realizar a 20 años, pero en altos niveles, para no imaginar los que están en el taco o en algunas otras áreas. Y si ellos dicen que es por sonido elevado, ellos lo hacen a veces a metros que llega a los oídos de la gente y qué raro que nadie reclama. O yo, desde que estoy con mi caso, yo misma he denunciado a varios lugares abiertos o que sé que no están habilitados para estas cosas. Nunca llega nocturnidad a esos lugares, ¿eh? Claro. Claro, y bueno, son cosas que pasan justamente, ¿no? Como bien lo señalabas, aquellos negocios de privilegio, ¿no? Como bien lo señalaba Dana. Dana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, espero que realmente me puedan dar la solución y se amode. Seguramente que sí, porque van a empezar a tomar cartas en el asunto, como lo señalaba David, luego de esta comunicación. Y obviamente que va a seguir todo lo que es esta información para que llegue a los oídos de quienes tenga que llegar. Totalmente. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí entonces escuchábamos la palabra de Dana Barto. Ella es justamente la comerciante quien denuncia que le viven clausurando su negocio a pesar de ella tener todas las habilitaciones correspondientes. Denuncia esta parte, persecución y pedidos de coima, que bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto. Seguramente desde la Municipalidad de Sáenz Peña van a tomar cartas en el asunto. Música Gracias por ver el video.